De nueva cuenta, el ritmo y el sabor de la voz y su fuerza musical Dijes que ya no me quieres pero yo no creo eso Lo dicen tus lindos ojos que quieren seguir lo nuestro Cuantas veces yo te dije no hagas caso vida mía Nunca podrán separarnos yo te quiero todavía En la noche siempre sueño que te doy todo mi amor Y tus besos y caricias han borrado este dolor Porque yo te quiero así, porque tú me amas así Porque nos queremos, mi amor es de ti Porque yo te quiero así, porque tú me amas así Porque nos queremos, mi amor es de ti Cuantas veces yo te dije no hagas caso vida mía Nunca podrán separarnos yo te quiero todavía En la noche siempre sueño que te doy todo mi amor Y tus besos y caricias me han borrado este dolor Porque yo te quiero así, porque tú me amas así Porque nos queremos, mi amor es de ti Porque yo te quiero así, porque tú me amas así Porque nos queremos, mi amor es de ti Como goza, allá en mi costa chica Le doy un saludo para mi amigo Gerardo Hermeneguito Música